asedio presidencial y zozobra cafetera los recursos del fondo nacional del café no son del pueblo como clava histriónicamente petro son de los cafeteros andrés espinoza penguar para portafolio el presidente gustavo petro con su particular estilo disruptivo y demoleor de los crecimientos del establecimiento colombiano se fue lanza en riste contra la centenaria institucionalidad cafetera representada por la operación nacional de cafeteros en una actitud vengativa contra la cúpula gremial derivada de la designación democrática y estatutaria de un candidato para la gerencia de la federación que no era de su cuerda el ingeniero huilense y emprendedor cafetero germán bahamón el mandatario inició su campaña para demoler los cimientos del gremio que desde 1927 representa y defiende con sentido de patria los intereses de las 540 mil familias caficultoras a nivel nacional e internacional para fomentar la división y poner en jaque a la federación petro y su ministra de agricultura jennifer mújica braguaron una espuria asamblea cafetera con la presencia de 1.700 representantes de pequeñas asociaciones y cooperativas a quienes les prometieron 400 mil pesos por asistir y agitar las banderas gobernistas en la asamblea sin la representación nacional y democrática de la federación nacional de cafeteros detentada por vocación y por ley se aprobaron varios aspectos de política pública de carácter asociativo que son de resorte exclusivo del gremio del grano orientados a cimentar la desinstitucionalización de la federación nacional de cafeteros petro pretende además derruir la base social cafetera para instrumentalizar en contravía de la carta magna la constituyente cafetera que a través de la cooptación y dependencia que generan los subsidios oficiales pueda sumar votos al lenguado electorado petrista para las elecciones presidenciales de 2026 a lo anterior se suma la no prórroga o incluso la declaratoria de caducidad anticipada del contrato de administración del fondo nacional del café vigente hasta el 7 de julio de 2026 administrado como cuenta especial de los cafeteros desde 1940 el fondo cuenta con un patrimonio de 530 millones de dólares e ingresos anuales de 588 millones de dólares generados por la comercialización internacional de café verde en 21 países la venta de van café liofilizado las tiendas de pro café y las actividades de alma café de colombia para petro los dineros del fondo nacional del café son del pueblo colombiano graso error cometido a ciencia y conciencia con fines políticos las contribuciones para fiscales del fondo nacional del café concebido para impulsar y fomentar una cafe cultura eficiente sostenible y competitiva son recursos públicos que no ingresan al erario y hacen parte del presupuesto nacional su destinación específica sólo puede beneficiar por ley a quienes efectivamente los aportan en consecuencia los recursos del fondo nacional del café no son del pueblo como clama histriónicamente petro son de los cafeteros colombianos desconocen su naturaleza legal atenta contra la estabilidad y la sostenibilidad de la cafe cultura colombiana que tanto y por tanto tiempo le han aportado a la economía nacional